Música Amigos de Dogout TV nos encontramos con el manager de la tribu de KGM, el señor Eddie Díaz. Eddie, gracias por tu tiempo para Dogout TV y preguntarte primero que nada como estas y como ves a los muchachos en esta pretemporada. Muy contento, antes de todos, dar las gracias a los primeros que llegaron, una semana antes del entrenamiento. Contento porque la ciudad nuestra va a tener su estadio. Contento por muchas cosas, jugadores nuevos, jugadores jóvenes. También tenemos la adicción de un gran futuro manager que ojalá pueda tener la oportunidad de dirigir bien lejos en Estados Unidos, que es Miguel Ojeda. Tuve el placer de dirigirlo, nos llevamos muy bien. Y contento, ojalá que todo salga todo bien. El juego que nos faltó el año pasado llegue y llegue en cuatro más para poder ganar el campeonato de nuevo. La gente, sabemos que cree mucho en Eddie Díaz aquí en Ciudad Abregón. Te has ganado el cariño de la afición. Y la gente quiere estar segura, ¿es la última temporada de Eddie Díaz con los Jacky de Abregón? Yo creo que a lo mejor ya debió de ser la última en otras ocasiones. Yo creo que los ciclos tienen que tener su lugar. Me pidieron que regresara de nuevo por muchas razones, muchos muchachos jóvenes que se fueron adaptando a mi estilo que se ha establecido por tantos años. Y pues claro que tengo que decir que sí. Tengo buenos amigos que a lo mejor no querían por el miedo a que a lo mejor se hace sadio, ese tipo de cosas. Pero tú no puedes pensar en eso. Tú tienes que pensar en ser positivo. Tengo un gran amigo que escribe en una página de internet que esa ha sido su preocupación más grande. Y te diré cómo soy un campeón tres veces. Primero, si ganamos el campeonato. Segundo, si tengo que regresar a la casa. Y tercero, si tengo que dejar alguna vez un equipo, que es el equipo de mis amores. De cualquier manera estoy bien. Pero tenemos que ser positivos y pensar que vamos a ganar el campeonato. Estamos trabajando para eso. Terminando tu ciclo con Jacky, ¿crees que en algún momento podría regresar así como cuando fuiste a manejar? Los Toros del Este y que jamás te imaginaste regresar y venir a ganar aquí el tricampeonato. Yo lo soñaba. Yo lo soñaba. Nunca me imaginé que iba a suceder así, de esa manera. Pero cuando fui a aquel lugar, fueron por otras razones. Nunca quise estar fuera, pero tenía que hacerlo. Se me hizo muy difícil. Lo primero, aceptar de regresar porque me gusta respetar a los otros dirigentes. Si tú más bien sabes que cuando han dejado a otros dirigentes libres, pues me han llamado mucho de verano. Nunca me ha gustado coger trabajos de esa manera durante la temporada. Se me hizo bien difícil dos veces cuando José Mazatlán y al igual que Omar aquí en Obregón. Pero sí me gustaría ayudar en todo lo que sea, no solamente en la parte deportiva. Siempre quiero estar muy presente en mi ciudad. Quiero estar presente en unos planes que tengo muy grandes que tienen que ver con los niños. Todavía no he tirado eso a la luz pública porque no quiero quedar mal. Pero de que voy a estar envuelto en mi ciudad, voy a estar envuelto. Y ojalá que cuando ya yo no esté aquí, venga a darme mi traguito de michelada y ver los partidos de la grada. Así es, Eddie. Volviendo un poquito al tema deportivo y también para ya llegar a la recta final de esta entrevista. O sea, ¿qué diferencia ves entre la pretemporada y el equipo que tienes ahorita y que vas a tener en un futuro conforme vayan llegando los demás peloteros a la pasada campaña? Pues la pretemporada tiene que ser más ardua porque son jugadores jóvenes con talento. Pero hay que estar muy envueltos con ellos. Eso es lo que le hago saber al cuerpo técnico. Tenemos un jugador joven, como es el caso de Araiza. También Félix Fon es un jugador joven. Quizá un veterano, como lo ven, pero lo que tiene son 28 años. Tenemos un Villanueva que estuvo lastimado todo el año, el cual lo que tiene son 24 años. Tenemos un Urias, que tiene 19 años. El mismo Daniel Castro, lo que tiene son 23 años. Y así vamos viendo sucesivamente los otros jugadores, los lanzadores. David Reyes, que viene a hacer buenos trabajos en invierno y en verano. Lo que tiene son 26 años. Entonces, para mí es muy importante dejar muchas cosas en el lugar preciso. Para cuando sea Miguel que tome las riendas, pues entiendan lo que han sido ellos para mí. Y lo que es el cuerpo técnico para mí. Y lo que es la directiva y ustedes, los periodistas y los fanáticos. Yo le he hecho saber a él que esta es una familia, una sola. Y eso es lo que ha hecho en todos estos años. Y por eso todo el mundo está bien unido y así yo quiero que sea. Un mensaje que le envíes a todo Obregón en general, no nomás a la afición. Porque ubican muy bien a Didiés. Sí, la verdad que sí. No, no piensen que estoy aguitado. En lo absoluto, muy contento de estar aquí. Inclusive para que sepan lo que lo quiero. El día 11, que era domingo, era mi aniversario de boda de 31 años. Y estuve aquí ya en Obregón preparado para el día 12. Estoy muy contento para lo que viene. Estoy muy contento con mi cuerpo técnico. Estoy contento que Miguel haya decidido venir y estar preparado para lo que viene. Es un manager joven. Casi cerca de esa edad estuve yo aquí en Obregón. Y vamos hacia adelante. Tenemos que estar todos juntos como siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias, Edi. Te agradezco el tiempo que nos dedicas para nosotros. Y mucha suerte. Y que sea una etapa, si es tu última etapa, que sea llena de éxitos. Y que me recuerde no tanto por ganar, sino porque el cariño que le tengo a la ciudad. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Edi. Amigos, las palabras de Edi Díaz, el manager de Ciudad Obregón. Alfonso Insunza para Dogo TV.